¡Qué bonito predicar, sí o no! ¡Qué bonito, iglesia! Yo me gozo cuando papá me lleva allá, me lleva a otro lugar, digo, ¡Gloria a Dios, papá! Pero ayúdame para que la que diga no sea únicamente un puente, como muchos hoy en día lo están haciendo. Solamente están sirviendo de puente para que otra gente se salve. ¡Eso es lo triste, lamentable, iglesia! Para entrar allá arriba, no se necesita ser un predicador de la palabra. Para entrar allá arriba, no se necesita tener fama en esta tibia, hermano. Para entrar allá arriba, no se necesita que tú seas una persona, iglesia, en la iglesia una persona, una persona importante en la iglesia. No, se necesita eso. Lo que se necesita es hacer la voluntad de papá Dios. ¡Eso se necesita! Hay un vicio, ¿necierto? Sí. ¿Sabe qué pensaba yo cuando muy me bauticé? ¿Sabe qué pensaba yo, hermano? Así como 11 años atrás me bauticé, gracias a Dios. Cuando yo me bauticé, hermano, yo pensaba que ya he bautizado, hermano. Yo tenía mi salvación ya. Pero cuando empecé a estudiar la palabra, me di cuenta, hermano, que hay requisitos, hermano. ¿Y sabe algo que el bautizo? Es cierto. Dice la Biblia que el que fuera bautizado, ese será salvo. ¡Pero! Si usted siendo bautizado, si usted siendo bautizado, sigue pecando, sigue, se sigue revolcando en el pecado. Entonces dice Hebreos, capítulo 3, versículo 3, que esa salvación que un día el Señor te dio, de la noche a la mañana, la puedes perder si despidas esa salvación tan grande que el Señor un día te dio. Hay gente, hermano, que ha estudiado la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo que es lamentable? Que a veces le enseñan a la iglesia. Que en realidad son bautizados, ya tienen ganado el Señor. Mentiras. Mentiras. Es parte de nuestra salvación. Pero si tú te despidas, esa salvación la puedes perder en un momentito. Por eso en el camino de Dios tú tienes que caminar bien, sabiamente, sabiamente. Siempre con el temor de Dios en tu corazón. Porque eso es lo que se necesita, hermano. Hay gente que conoce de la Biblia, conoce de la palabra, pero lo que no hay en el corazón de ellos es temor de Dios. ¿Por qué cree usted que hoy en día las iglesias se están corrompiendo, hermano? Que a veces los que están allá afuera, o sea, lo que se están practicando allá afuera en el mundo, hoy en la iglesia, se están practicando también. ¿Por qué cree usted? Porque hay gente que lo que menos tiene en su corazón es temor de Dios. Tiene palabras, sí, pero no hay temor de Dios en el corazón. El hermano sabe que sin santidad nadie puede entrar al cielo. La hermana sabe que sin santidad nadie va a dar al Señor. Pero ¿cree usted que se santifica? No. Son pocas aquellas mujeres que se guardan para Dios. Son contados aquellos hombres que se guardan para Dios. Muy bien. Para poder entrar allá arriba, hermano. Por eso dice la palabra. Bienaventurados los que lavan su ropa. ¿De qué ropa está hablando? De una ropa que representa la santidad de la iglesia, hermano. No de esta ropa, mire para acá. No de esta ropa. Usted puede venir bien vestido a la iglesia, a la casa de Dios. Pero si por dentro usted está corrompido, usted está sucio. Lo siento mucho, iglesia. Porque la verdad de la Biblia habla de una ropa. Oiga, una ropa blanca. Que el hablado blanco representa pureza. Representa santidad. Algo que hoy en día la iglesia no quiere limpiarla. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho a qué? Al árbol de la vida. O sea que si yo me lavo, me limpio, tengo derecho al árbol de la vida. ¿Para qué más? Para poder entrar por las puertas en aquella gran ciudad. Y si no me limpio, entonces, ¿qué? No tengo parte allá arriba. ¿Sabe qué es lo que siempre he dicho yo, hermano? En la iglesia, cualquiera puede venir. El que quiera venir, las puertas de la iglesia están abiertas. Ningún pastor, ningún evangelista y nadie en esta tierra puede cerrarle las puertas a una persona. Al contrario, las puertas están abiertas para aquel que quiera venir a la casa de Dios. Aleluya. Las puertas de la iglesia están abiertas. Pero fíjese primero, ¿a qué iglesia va a ir usted? Porque hay un montón de iglesias, un montón de religiones, hermano. Que hay religiones que en vez de cambiar tu vida, más te corrompen. Más te ciegan el corazón. Por eso en iglesia, tú tienes que darte cuenta donde te prediquen, donde te enseñen, que hablen la verdad, ahí vaya, ahí vaya. Porque si usted busca una casa de oración donde la gente está toda perdida, más perdido va a salir usted de ahí. ¿Sí o no? Aleluya. Ay, dice la hermana, mejor me voy para aquí a iglesia, porque allá, allá no regaña. Váyase para allá. Le iba para el infierno a usted. Ay, mejor me voy para allá, ¿por qué? Allá no me dice nada mi pastor, porque tu pastor es un alcahuete. ¿Por qué? Porque él sabe que anda metido en pecado. Porque él sabe que se revuelta en el pecado. Y alguien que se revuelta en el pecado, no tiene la autoridad ni el poder para reprender el pecado que hoy se ha detido en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos son cómplices del pecado que hoy en día está en la casa de Dios. Aleluya. Ay, así que le busque a la iglesia. Busque a la iglesia, por favor. ¿Acuchos en el pecado? Pero Dios no es alcahuete de nadie, hermano. ¿Quiere entrar al cielo? ¿Quiere entrar al cielo? Amén. Todos quieren entrar al cielo. Pregúntele a usted al borracho. Amén, dice el borracho también. Pregúntele a usted al brujo. Si quiere entrar al cielo. Amén, dice don brujo. Pregúntele a usted al homosexual. Si quiere entrar al cielo. Amén, dice el homosexual. Ay, amén, dice también. El cielo no es más uberta. De Dios, aleluya. El cielo no es más uberta. Por eso Jesucristo dijo. Muchos son los llamados. Y aquel día, poquito van a ser los escogidos. ¿Sabes cómo me imagino yo que va a ser el Señor cuando venga, hermano? Y se olvide que cuando Él venga a las nubes, Él irá a sus ángeles sobre los cuatro extremos de la tierra a traer a sus escogidos. ¿Sabes cómo me imagino yo? Como aquella señora cuando se va a la plaza, se va al mercado. Los días de plaza aquí. Se va la señora con su canastía. Llega a la venta de tomate. No agarra cualquier tomate podrido. No. Dice la señora. Este está podrido. No, este no. Este. Este está guayuero que usted. Este tampoco. Este. Este está bueno. Vamos a ver entonces. Un poco verde, un poco maduro. O sea, un poco cristiano, un poco mundano. Este no. Se va a tibio. Este es de la calidad. Vamos para dentro. Así va a ser Dios. Así va a ser Dios. Salve. Salve. Sí. Entonces decía. Que el que quiera venir a la iglesia, que venga. Si el fornicario quiere venir, bienvenido a la casa de Dios. Dele a sus hijas que se sienten. Pero estando en la iglesia, se le predica la palabra. Y si es de Cristo, va a cambiar. Se va a convertirísimo. Se va a dar la media vuelta. Y se va a regresar de más para el mundo, hermano. Si el homosexual viene, pues que venga. Dios le va a sacar esos demonios. Y lo va a hacer un hombre, hermano. Con los testículos bien puestos en su lugar, como le hizo Dios. Y le va a sacar esos demonios. Porque es lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Aleluya. Si el grupo dice. Ya no quiero hacer más brujería. Ya no quiero servir al diablo. Le voy a servir a Cristo. Voy a ir a la iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Siéntese en la silla. Y hay que predicarle la palabra. Si es de Cristo, se va a convertir. Y una nueva criatura será para Dios. Aleluya. Si algún sicario. Igual, hermano, quiere venir a los pies de Cristo. Pues que venga. Bienvenido a la casa de Dios. Recordemos que el Señor dijo en su palabra. Yo no he venido por justos. Si no por pecadores. Pero eso sí. A un arrepentimiento. No para que sigan pecando. En la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. Allá arriba, hermano. Allá arriba, hermano. Aquí las puertas están abiertas para quien quiera venir. Si el hombre mujeriego dice. Ah, quisiera ir al culto. Pero tengo mis tres mujeres. Véngase. Deje a dos mujeres. Quédense con una. Cásese. Y arregle su vida con Dios. Deje su picardía. Y entonces viene parte en el cielo. Aleluya. Aleluya. No es basurero para que entre cualquier gente. No, no. Hay condiciones, cielo. Claro que sí, iglesia. Hay condiciones para entrar al cielo. Oiga lo que voy a decir, pues. Si la muchacha que está allá afuera. Dice, ya no quiero estar dejando. Ya me estoy desesperando. Ya no tengo paz aquí afuera. Mejor voy a buscar una iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Si usted viene con el pelo amarillo. Pues aquí en la iglesia. Entonces el Señor le va a decir. Que Dios nunca la hizo con el pelo amarillo. Sino que Dios la hizo perfecta. A la imagen. De la semejanza de él. Aleluya. Porque hoy, hermano, de veras. La tristeza de lo que voy a decir es una gran verdad. Yo no entiendo cómo es que, hermano. La muchacha allá afuera se viene a la iglesia. Y estando aquí en la iglesia, hermano. En vez de cambiar. Más. Se corrompe, hermano. Venga a la iglesia. Si usted viene con su pelo amarillo. Venga. Pero yo le pregunto a usted. Si usted viene con el pelo amarillo. Usted es gringa. Gringa la hizo Dios. Porque yo lo que sé, hermano. Que cuando Dios hace al gringo. Lo hace bien hecho, hermano. Aleluya. Yo conozco a la gente gringa. Aunque el gringo. Nada de que su piel negra. Su pelo amarillo. No, hermano. Piel blanca. Pelo cáncer. Ojos azules. Ocas veces. Y le digo yo. Ala. Que preciosa la gente que Dios hace, hermano. Y la hace bien hecha. El gringo. El gringo a usted. Gringa de farmacia. Así le creo que sé. Aleluya. Pero un gringo de verdad no. Bendito Dios. Sí, hermano. La hermana con su piel morena. Y el pelo amarillo. Yo me quedo viendo. ¿De dónde saldría esa gente? Yo me quedo viendo. Porque Dios no hizo gente así, hermano. Dios cuando hace gente morena. Moreno su pelo también. Nada de que la mitad negro. La mitad blanco. Por televisión. Yo sentímos. La espinero. La mano. ¿Ves? Que Dios saldría. Yo creo que lo hago mundano, hermano. Que lo hago mundano. Ah, no. Pero oye, la muchacha. Cuando mira que la mundana anda con su pelo rojo. Su pelo amarillo. Su pelo morado. Su pelo azul. Su pelo gris. Su pelo celeste. Porque oye, hermano. O dos pollos de la que sale. Mira, la muchacha allá afuera. De a colores. De a su pelo. Ah, pues hoy la presidenta igual quiere andar con el pelo de a colores. Ay, yo me rayo nada más. Dice. Un rayo te va a mandar Dios por andar de. Sin vergüenza en la iglesia. Oye, Dios. Aleluya. No solamente en su iglesia. Usted puede venir a la iglesia. Mire, si usted quiere venir en pantalonada. Vengan pantalonada. Aquí Dios le va a sacar ese espíritu de la indiana. Es el espíritu de marimacha que tiene. Y el Señor le hará una nueva criatura. Y usted se va a dar cuenta que las bandas son para las mujeres. Y los pantalones son para nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Oye, vos que usted me va a decir. Ah, no, predicador. Usted está muy equivocado cuando le conviene. Usted está muy equivocado, predicador. ¿Qué no sabe usted que en esta tierra, así como hay pantalones para hombres, hay pantalón para mujer? Ah, yo le digo algo también. Si usted dice que hay pantalón para hombres y pantalón para mujeres, no que también hay bandas para hombres y bandas para mujeres también. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se miraría un pastor con bandas? ¿Cómo se miraría? ¿Qué pensaría usted? Ah, el siervo. ¿A qué no? Este pastor como que ya se pasó a la otra banqueta. ¿Pensaría usted? Sí, hermano. Cuando usted la mira en pantalonada allá afuera, con el pelo monso, ah, y con esos grandes saletones, pura llanta de bicicleta, o puro arro de bicicleta en las orejotas. ¿Quién es el agente de usted? ¿Será hombre o será Juan Gabriel? ¿Qué puede pensar de usted? ¿Por qué voy a dar tristeza, sí o no? Iglesia, hoy está en la vera cosa, hoy el muchacho anda peludo, y la mujer pelona. ¿Sí o no? Aleluya. Ahí anda el muchacho con el pelo largo, mire usted, un gran pelón y un gran galetón. Yo no sé qué da menos, será hombre, será mujer. Ya no se conocen, hermano. Y no solamente eso, mire usted, se ponen unos pantaloncitos bien apretaditos, saber si le circula la sangre a este poche para todos ustedes. Saber cómo hace para quitarse esos pantalones. Yo digo que la gana alcahueta cuando el patojo se cambia de pantalón, ahí lo empieza a desesperar como que fuera hasta cuasín, hermano, para que salga ese pantalón, si no, no sale, hermano. Aleluya. ¿Saben cómo le llama la Biblia a todo aquel muchacho que se viste apretadito? ¿Saben cómo le llama la Biblia? En primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice que son afeminados. ¿Y quién es un afeminado? Es un hombre que tiene rasgos de mujeres. Me partan palabra de Dios, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Aleluya. Hay patogos allá afuera. Y a pesar de que son hombres, con una areta andan aquí, mire, y uno en la nariz, uno en el labio, uno en la lengua, otro en el mus, peor que animado tiene el diablo, hermano. Aleluya. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El único animal que se le pone inalerte, hermano, es el marrano. Bendito Dios. ¿Sabía usted eso? Aleluya. A ver, Dios lo dice, hermano. 11.22 dice que como zarcio de oro. Y a veces en el oro, en la mente que anda puesta más de fantasía, todos negros tienen su oído ya, porque le falchazan. Como zarcio de oro, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, apartada de razón. O sea que Dios te hizo hermosa, sin necesidad que te pongas alentes. Bendito Dios. Aleluya. Chúrate eso, Dios. Hay mujeres locas, hermano, que no solamente están abriendo su oído en el oído, y dice, ay, dice la señora, ay. Y no solamente eso, acaba de nacer la nena, mire usted, ya le están abriendo ojos en los oídos a la nena. No sea sinvergüenza, hombre. Se lo va a mandar Dios a ver usted por estar, mire, hermano, adornando a sus hijos con tanta basura, hermano. Eso no es necesario. ¿Sabe qué es lo que hoy en día necesita el cristiano de hoy en día, en estos tiempos? Que tenga el Espíritu Santo de Dios. No me diga, no me diga con cuentos, de que usted tiene el Espíritu Santo. Si usted es una señora cusca. Aleluya. No me diga que usted tiene el Espíritu Santo, que usted sienta la presencia de Dios. Si usted es una señora cusca, que antes le dice para el culto, se para en el espejo, a arrancarse las cejas, a pintarte el pico y a echarse macío, más cerca en la cara. Me anden con cuentos, mejor. Miren lo que dice la Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Miren lo que dice la Biblia. Hechos, capítulo 19, versículo 1. Miren qué tremendo lo que estaba pasando en esos tiempos, hermano. Y lo mismo está pasando hoy en día en las congregaciones. Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice. Aconteció que entre tanto que a todos estaba en Corinto. Pablo dice, les puede recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso. Oiga. Vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, ¿qué? Disímpulo, ¿qué es usted? Disímpulo. Gloria a Dios. Le regalo un segundo, ¿usted discípulo de quien es de Cristo o del diablo? Cristo. ¿Discípulo de qué? ¿De Cristo o del piso? Hallando a ciertos discípulos, dice. Les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos dijeron, ¿qué? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren qué tremendo, hermano. O sea que estos pobres muchachos andaban sin nada. Vácilos, hermano. ¿Saben qué es lo que usted anda? Un espíritu de sensualismo. Un espíritu de Jezabel. Porque fue la única mujer que yo encuentro en la Biblia. La única mujer que se pintaba la cara. Se arrancaba la ceja. Se pintaba de colores. Es lo que dice la Biblia en el segundo libro de Reyes 9.30. Si quiere, léalo. Estudia la Biblia. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Cuando usted estudia, según el libro de Reyes 9.30. ¿Usted se va a dar cuenta que Jezabel, cuando escuchó que el profeta Jehová iba a llegar a Jersebrel, dice que salió corriendo al espejo a pintarse la cara porque sabía que el profeta iba a llegar. ¿Con qué intención lo hizo entonces? Con la intención de crucearle al profeta. Ay, es que si no me arreglo. Cierro, dice. No cacho. Cacho, ya de mes. Aleluya. ¿Por qué va a desocener a la gente, hermano? Ay, es que si no me arreglo, me va a dejar el tren. Ay, es que si no me arreglo, me va a dejar el tutu. Ay, es que si no me arreglo, me va a dejar el julano. Pues que te deje el julano. Que te deje el sultano. Que te deje la camioneta, el tren, el tutu. Pero que no te deje Cristo con la boca abierta. Por andar de bombana en la casa de Dios. Aún todavía. Cristo Dios. ¿De qué estás arrancando los pelos de la ceja, hombre? ¿De qué estás pintando el pico? Si usted la hizo Dios bonita. El pato con un mundano cuando mira a la muchacha bien pintada, ¿sabe qué dice? Qué chula se mira la muchacha, ¿ves? Cuando te mira sin pintura, ¿sabes qué dice? Qué horrible se mira. Es que el pecado para ellos es bonito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero es mejor que te conozca el muchacho. Así como Dios te trajo a la tierra. ¿Eh? Colorcito natural. Yo creo que aquí en este lugar es tierra fría, hermano. Yo he visto que hay mujeres que andan con su cachete bien rojo. Y son natural, nada de que achote, nada de eso. Pero hay unas señoras sinvergüenzas, usted, que son tan cuscas. Que son que saberes. No se conforma con tener un poquito colorado, sino que... ¡Ah, se echa la señora, mi usted! ¡Aleluya! Esto cambia, señor. Amén, amén, amén. Si usted vive esa palabra, tiene parte en el cielo. Si yo digo esta palabra, tenemos parte en el cielo. Amén. En las iglesias, hermano, la gente se viene a refugiar cuando vienen corrompidos de pecado, hermano. Pero hay un problema. Que hay gente que viene a la iglesia solo para esconder su pecado vienen a la iglesia. Sí. Por eso a veces en las iglesias hay narcotraficantes, hay políticos. Hay, hermano, a veces hasta los líderes diáconos que son de la iglesia andan detrás de los talcandes para ver qué cansa. Que van un propazo, le van a dar por la verdad de Yuyo, hermano. Santo Dios, aleluya. Amén. Un cristiano, un hijo de Dios, ya no tiene por qué relacionarse con los mundanos. Ya no tiene por qué hacer alianza con los mundanos, no. La Biblia dice, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, todas, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amado Dios. ¿Qué es eso? Que tú eres ministro de la balanza y todavía te gusta estar en el campo jugando pelota. Que a veces en el culto venís. Por Dios, aleluya. ¿Hay condiciones para entrar al cielo, hermano? Chile. Hay condiciones. Y para todo hay condiciones. ¿Usted quiere que Dios escuche su oración? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Segunda Ectónica 714 dice. Si mi pueblo se humilláis, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque aquí tenga que estar en la iglesia. No son humildes, son orgullosos o sin gratos. Solo porque tienen plata. Ahí viene, ahí en la iglesia. Como que no hay otra igual que ella. Ahí viene, la señorita. Con unos grandes tacones, puros carrollos con triqui. Ahí viene. No hay otra como ella. ¿Sabe por qué? Porque ya se inflaron de orgullo. Y son cristianas. Antes hablaban, hoy no hablan. Tu dinero, tu plata. No es para que tú te ingres, tú al que sabes, diga. Tu dinero, tu plata, tus bienes, tus riquezas que Dios te ha dado. Es para que seas humilde en esa tierra. Por Dios, aleluya. Si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y lloraran y buscaran en mi rostro. Y se convirtieran en sus malos caminos. Entonces, dice Dios, yo voy a perdonar sus pecados. Yo voy a sanar su tierra. Hay gente que se está muriendo en enfermedad. Y a pesar de que son evangélicos. ¿Pero sabe por qué? Porque no quieren humillarse. Ya gastaron dinero. Ya fue con el grupo. Más maldición se echaron sin mal, hermano. Mantén tu nombre que confía en tu nombre. Amén, amén. Aleluya. Porque a veces la gente, con su orgullo, no quiere humillarse delante de Dios. Prefieren pagar un doctor, un especialista. Y a veces no pasa nada. Ni la enfermedad la encuentran. ¿Saben por qué? Porque cuando la mano de Dios está puesta sobre esa persona. Ni el médico, ni nada, no puede detectar. Sino únicamente Dios, el cual dice su palabra. Que así como él pone la enfermedad. Él mismo la quita. Así como sus manos llenen. ¡Aleluya! Así que sus manos curan. En esta tierra iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿En dónde se dice Dios? Voy a perdonar sus pecados. Sanaré su tierra. Y desde ahora estarán abiertos mis ojos. Y atentos mis oídos. ¿Dónde? En este lugar. Aquí. ¿De qué sirve que te vayas al cerro quemado? Si no le vas a tu vecino. ¿Para qué vas a aguantar a la bella? ¿De qué sirve que te vayas al cerro quemado hasta la última lanera? Si no puedes ver a tu vecino que viene a la paz tuya. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te vayas a pelar tus rodillas? ¿A aguantar hambre? ¿A aguantar frío? ¿A aguantar sueños en el cerro quemado? Si sos un pecador. Sos un alcabuete. Que andas acuchuchando el pecado. ¿De qué sirve? Todo aquel que siga practicando el pecado, dice Juan. Es hijo del diablo, hermano. Y el que se aparta del pecado, es hijo de Dios, dice Juan. ¿Cómo la ven? Bendito Dios. El evangelio de Juan 15.7 dice. Si ustedes permanecen en mí. Y estas palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran. Y se les harán hecho. Hay gente que pide, pero no quiere obedecer a Dios. Es como aquella gente que cuando canta, quieren que Dios les escuche. Pero cuando Dios les está hablando ahí, no quieren escuchar a Dios, hermano. ¿Conoce a gente de la iglesia, sí? Que cuando están cantando, quieren que los escuche medio mundo en esta tierra. Pero cuando Dios les está hablando su vida, ellos no quieren escuchar a Dios, hermano. Señor, escucha mi alabanza. Señor, escucha mi adoración. Pero cuando Dios les está hablando, se hacen los contos. Y eso no es así, hermano. Para entrar al cielo, hay condiciones. Póngase de pie. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Todos saben que esa palabra le dice, seguir la paz con todos. Con todos. Si su hermano no le habla, usted háblele. Si su hermano no lo saluda, usted salúdele. Si él está peleando con usted, usted no pelee con él. Al contrario, si él lo maldice, usted bendígalo. Si le desea lo malo, usted desea lo bueno. Aprenda a obedecer. Oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Aprenda a obedecer la palabra de Dios. Y Dios les va a dar lo que tanto ustedes anhela. Bendito Dios, aleluya. ¿Está oyendo, verdad? Sujétense a la palabra. Dejen estar jugando con el evangelio. Dejen estar aparentándose a lo que no saben. Sujétense a la palabra. Sean sinceros con Dios. Y van a ver cómo Dios va a usar personas para bendecir este lugar. Para que ustedes permanezcan. Porque lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios, se desvanece, iglesia. La obra no es de ustedes, la obra es de Dios. De Dios, aleluya. Y le digo algo. Aunque su pastor sea una mujer. Es la autoridad de la casa de Dios. Sujétense. Sujétense. A la orden. La vida dice que el siervo de Dios. Tiene que sujetarse a su pastor. Y imitar la fe de ellos también. Así que sujétense a la palabra. Y usted se va a dar cuenta de lo que Dios hará. De lo que ustedes tanto han venilado. Que Dios hagan ustedes. La gente se ha burlado. Pero no se ha burlado de ustedes. Se han burlado de lo que Dios les ha hecho. Así que esta noche vamos a la Corana en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle a papá. Muchas gracias. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y si usted que esta noche quiere pedirle perdón a Dios. Pídale perdón. Y dígale papá. Perdón. He estado cometiendo tantos pecados. Aún pecados a escondidas. Que la gente no se da cuenta de lo que es esa escondidas. Pero escucha bien mi hermano. Escucha bien mi amigo. Dios conoce tu vida. Y quien se da cuenta de lo que tú haces en secreto. Como también a la luz perdida. Y una cosa te voy a decir. Todo lo que estás haciendo a escondidas. Si no te arrepentís y te apartás. Tarde o temprano ese pecado saldrá la luz. Y cuando ese pecado salga la luz. Te va a rogar la cara de vergüenza. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Es necesario joven. Que te apartes de ese pecado que has estado escondiendo. Durante mucho tiempo. Y según nadie lo sabe. Pero los ojos de Dios. Ya se dieron cuenta. Y cuando Dios habla. Habla. Y Él habla a tiempo. Pues Padre muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendice mi hermano Rubén. Papá. La vida de su familia. Padre. Padre bendigo la vida de la pastora de este lugar. Bendice Padre a tu sierva en el nombre de Jesús. Que así como usaste Padre Celestial. Ateno. Una mujer Padre. Que a pesar de que era mujer. Pero tú le diste esa santuridad. Para que predicara tu palabra. Para que guiara Padre. Aquellas personas Señor. Muchas gracias. Porque ahora entiendo Padre. Que tu palabra dice. Que no es del quien quiere. Y del quien corre. Sino que es del quien tú tienes misericordia. Papá. Bendigo Padre. A toda la miembresía. A mis hermanos del grupo Padre. Bendice a cada integrante Señor amado. En el nombre de Jesús. A mi hermana solista Padre. Que trajiste a este lugar. A cantar esas alabanzas Padre bendito. A todos. Los que hoy se hicieron presentes. A este acto. A mis hermanos que hoy. Hicieron esa presentación. Papá. Bendiganos. Y que tu palabra. Haya sido de mucha bendición. Para mis hermanos. Y para los amigos allá afuera. Padre muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos. Así que. Para mí ha sido un gusto. Privilegio haber estado con ustedes. En este lugar. Una vez más. Gracias por la invitación. Y gracias a la familia. Nuestro hermano Rubén. Por los alimentos. Que el Señor les bendiga. Así que nosotros. Hemos estado en este lugar. Tenemos desde Flores Costa Juca. Departamento de Quetzaltenango. Tierra caliente. Porque Quetzaltenango es tierra fría. Y tierra caliente. Venimos de tierra caliente. Así que. Gracias hermano. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Y es.